Continuamos con la expedición, este es el río Zasca y vaya montañar que hay por aquí y ver todo es salvaje. Hasta el conductor. ¡Gracias! 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 Aquí el río Zasca ha salvajado. Aquí estamos viendo, este es el valle de Zasca, el río Zasca, estamos cruzando. ¡Madre mía! Aquí estamos viendo el valle. Vemos la gente trabajando aquí, es un pica medrela. Están picando piedras todo el día. ¡A la misma noche!